¡Gallinitas! ¡Son Manuel Milgrano! ¿Qué asunto nos convoca hoy, señores? ¡Hacer la revolución! ¡Fuera, iglesia! ¡Las órdenes tendrán que esperar! ¡Hoy haremos historia! ¡Vuelvan a su barco! ¡El granito! ¡Otra vez en el futuro! ¡El milgrano no para! ¡No para! ¡El milgrano no para! ¡No para! ¡La comodosa excursión de Samba a la vida de Manuel Milgrano!